Recorre 300 metros con un tanque, pues bien amigos para completar esta misión por aquí te dejo el mapa donde podrás encontrar a los tanques en Fortnite, sin embargo en este ejemplo yo agarraré el que se encuentra justo en este lugar, así que llegamos por aquí, agarramos el tanque y ahora solo debemos conducirlo por 300 metros para que de esta manera completemos esta misión y recibamos los 20 mil puntos de experiencia.